Mis amigos, bienvenidos. Les cuento que estamos teniendo algunas dificultades de transmisión, pero con la bondad de Dios vamos a superarlas. Lo primero que tengo que pedir a quienes se están conectando es que hagan oración en este mismo instante, porque parece que esta transmisión tiene algunos enemigos. No nos vamos a poner paranoicos, pero la realidad es que están pasando cosas un poco extrañas. Así que estamos aquí saludando. Mucho gusto. Ahí veo a Deus Veritatis desde Argentina levantando el velo. Me gusta saludar. Qué alegría conectarnos. Muchas gracias a quienes se están conectando en este momento y les repito, es muy importante que hagamos oración porque pues este no es un tema agradable para muchos hoy en el mundo. Gracias. Aquí tenemos a Padre Walter desde Venezuela. Tenemos, cuéntenos por favor desde dónde se están conectando. Tenemos a Dennis desde Bogotá, Colombia. De Venezuela, Rosa se están conectando en este momento. Un poco más de 300 personas para este tema tan importante que lo vamos a tratar con el máximo respeto, con el máximo amor, como siempre lo hacemos. Aquí tenemos un saludo desde México, de Lucía. Muchas gracias desde Guatemala, Tabasco, México. Son hermosos saludos desde Tijuana, México. Bogotá, Colombia, Alexandra. Gusto que te conectes. Desde Turlock, California. Cúcuta, Colombia. Muchas gracias. Muchas gracias a quienes nos están dando este reporte de sintonía. Bendito sea Dios. Bendito sea Dios. Bendito sea Dios que nos ayuda, que nos sostiene. Gracias al Señor. Aquí tenemos también una conexión desde Cartagena, Baranoa. Qué alegría. Baranoa, Atlántico, Colombia. Sí, nuestro tema es muy importante y es muy importante porque afecta a todos. Es bueno que recordemos que todos somos hijos de mujer. Es decir que, por decirlo de algún modo, el tema de la mujer, que la mujer nunca es solo un tema, pero el tema de la mujer nos afecta a todos, a toda la sociedad. Lo que suceda en el corazón de las mujeres, lo que suceda en el cuerpo de las mujeres, lo que suceda en la mente de las mujeres, va a determinar el curso de la sociedad. Saludos también para Guadalajara, para Villa de Leiva, para Panamá. Bendito sea Dios. Qué bueno que hay muchos amigos que están tomando la decisión de suscribirse a este servicio, este canal, a través de Instagram. Muchas gracias a quienes lo hacen. Aquí tenemos desde Cúcuta, desde El Salvador, a Sergio Salazar. Estamos saludando también desde Turbaco, Colombia. También hay un saludo que recibimos. Estamos llegando un poco más de 400 personas en este momento. Bendito sea Dios. Bendito sea Dios. Gracias por los saludos, por el cariño. Igualmente desde Paraguay, Connecticut, Estados Unidos. Les invito cordialmente a que aprovechen esta ocasión para suscribirse. Continuamente estamos enviando predicación todos los días. Estamos enviando servicios de predicación, de exégesis, de formación. Aquí me piden que oremos por el Padre Rolando Álvarez, por Monseñor Rolando Álvarez, por supuesto. Un saludo para los amigos de la puerta de al lado. Claudia Donatella, desde el Paraguay. Qué alegría saludarte. Aquí estamos. Bendito sea el Señor. Desde El Salvador, desde Ecuador, nuestro hermano país. Qué bien. Normarios aparece ahí. Desde Mexicali, desde Querétaro. Esto está muy bien. Bien. Sí, son más de 400 personas. En unos momentos vamos a hacer una oración. Vamos a hacer juntos una oración. Pidiendo a Dios que nos custodie. Pidiendo a Dios que proteja esta transmisión. Y sobre todo que esta transmisión traiga alivio, bendición para muchas personas. Pero también que traiga una formación de la conciencia. Porque antes hemos dicho, lo que sucede a las mujeres, sucede a toda la sociedad. Porque todos, hombres y mujeres, somos hijos de mujer. Todos. Y por eso nos interesa mucho preservar la bendición particular que Dios ha dado en la mujer. Haciéndola ministra de la vida. Estamos recibiendo saludos de Oaxaca, desde Cali, desde San Cristóbal, Venezuela, Guadalajara. Desde Dallas, Texas. Qué alegría. Pocas veces, pero han sido muy bellas las predicaciones que he podido tener en Dallas, Texas. Sí, aquí estamos orando por Monseñor Álvarez. En las redes sociales mías, continuamente. Estoy siempre invitando a orar y dando a conocer. Lo último que supimos es que recibió una condena, imagínate. Supuestamente por traición a la patria. Una condena de 26 años de cárcel. Es un hombre de más de 50 años. Es decir, que prácticamente es hasta su muerte. Ha sido condenado prácticamente a cadena perpetua. O a una lenta pena de muerte, el querido Monseñor Rolando Álvarez. Así que, aquí estamos. Gracias, se están suscribiendo. Recibimos un saludo desde Austin, Texas. Desde, no alcance a leer, aquí desde Katia Lamar, en Venezuela. Gracias a quienes se están suscribiendo. Vamos a apoyar el celular en este soporte. Espero que no se presente ningún inconveniente. Porque yo un día les voy a contar todo lo que ha pasado para esta transmisión, que no ha sido tan sencilla. Pero aquí estamos, bendito sea Dios, y aquí queremos servir. Este es un tema muy importante. Y es un tema en el que todos debemos estar enterados. Así que, nuevamente, gracias a todos. Y les voy a proponer que en este momento hagamos una oración. Vamos a hacer una oración en este momento. Vamos a pedir al Señor que nos ilumine y que cada palabra que se pronuncie en esta transmisión sea para bendición y sea para conversión de todos nosotros. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Bueno, de una vez aclaro, ¿no? Como Instagram presenta la imagen en espejo, pues quiero decirles que esta es mi mano derecha, pero en la imagen aparece la izquierda. Porque una vez alguien me preguntaba, Padre, ¿pero usted por qué se traza la señal de la cruz con la mano izquierda? No, es por la imagen, ¿no? Que queda así, digamos, en reflejo. Entonces vamos a hacer esta oración. Vamos a pedir al Señor que nos bendiga y que bendiga a todas las personas a las que lleguen estas palabras. Empezamos pidiendo el don del Espíritu Santo con toda humildad. Espíritu Santo de Dios, don precioso del Padre y del Hijo. Ven, ven a nuestros corazones. Espíritu Santo de Dios, ven a nuestras vidas. Espíritu Santo de Dios, ven a nuestras mentes. Yo te quiero pedir, Espíritu Santo, muy especialmente, que tú habites en nuestras mentes, que podamos hablar y escuchar según la sabiduría que sólo tú tienes, Espíritu Santo de Dios. Tú que eres unción preciosa, llega a nuestras vidas. Tú que eres unción preciosa, toca a nuestros corazones. Espíritu Santo, tú que eres unción preciosa, alivia el dolor de tantos hombres y mujeres que han sido víctimas de aborto, hombres y mujeres que han sido extinguidos de la paz de la tierra, que han sido desaparecidos, que han sido condenados a muerte y ejecutados. Pero también queremos pedirte por aquellos hombres y mujeres que sufren las consecuencias de un aborto. son muchísimos, muchísimos. Siempre se habla de las consecuencias para la mujer cuando se habla, pero sabemos, Espíritu Santo, que hay muchos hombres que han visto con impotencia como sus hijos eran condenados a muerte y la ley no los protegió. La ley no protegió sus derechos, sus derechos como padres. Espíritu Santo de Dios, por los méritos infinitos de la pasión de Cristo, por el valor infinito de su sangre, por el valor inconmensurable de las lágrimas de María y la intercesión de María, Espíritu Santo, protege esta transmisión. Espíritu Santo, protege mi corazón, mi mente, mi cuerpo, mi voz, mis palabras y a todos los que estén escuchando en este momento de tal manera que este sea un momento de sanación, un momento de alivio, pero sea también un momento profundo de conversión porque necesitamos conversión. Me uno a las palabras de mi Señor y Salvador Jesucristo y les invito a que todos nos unamos diciendo la oración de los hijos de Dios. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo, danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. María Santísima, hoy más que nunca quiero pedirte tu abrazo de amiga, de hermana, de mamá, de mujer, muy especialmente para las mujeres, para aquellas mujeres que se están conectando en directo en este momento y para aquellas mujeres que han de recibir después estas palabras a través de los distintos servicios en las distintas redes sociales, muy especialmente te pido bendición para las mujeres, pero tú sabes María y tú lo sabes mejor que nadie que esta situación del aborto, que esta enfermedad, que esta llaga social del aborto produce daño por todas partes, destruye e insensibiliza el corazón del personal de salud. Esta enfermedad del aborto destruye, despedaza vidas de mujeres que llegan algunas veces a considerar incluso quitarse la vida como yo lo he escuchado como sacerdote y no me puedo callar. María Santísima, tú sabes lo que esto ha afectado a tantos varones, especialmente a aquellos a quienes yo con estos ojos he visto llorar, les he visto suplicar, no hagas eso, no hagas eso, pero la ley no los protege, no hay protección para el papá, no importa la voz del papá. María Santísima, toma en tus manos puras, tus manos virginales, tus manos llenas de amor, toma el corazón de estos varones que también han sufrido mucho y que tienen su propio síndrome post-aborto. Unámonos hermanos con la oración que nos recuerda la declaración del amor de Dios a María. Dios te salve María al llena eres de gracia al Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre Jesús, Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Yo voy a pedir también la protección de los santos ángeles, muy especialmente San Miguel, que San Miguel nos acoja y que nos defienda. Les cuento, nadie se va a asustar, por favor, esto es solamente para que oremos. Yo tengo mi cuenta de Instagram viva en un portátil, en una tableta y en un celular y se ha bloqueado completamente el servicio, tanto en el portátil como en la tableta. Parece que ha habido un intento muy serio de hackeo, muy serio, y estamos luchando en este momento para que esta transmisión continúe y continúe viva. Y mientras yo voy haciendo la invocación a los santos ángeles, quiero pedirles a ustedes que como no nos vamos a rendir, en este momento le escriban a sus grupos, a sus comunidades, a sus amigos, a sus grupos de chat, de WhatsApp, de cualquier servicio que ustedes estén utilizando. Utilicen esos servicios para invitar a otras personas a que se conecten en este momento. estamos viendo lo que está sucediendo. Esto es increíble, a mí eso no me había pasado nunca. Por un momento llegué a pensar que no íbamos a poder hacer esta transmisión, pero no han logrado y esperamos en el nombre de Cristo Señor que no puedan lograr interrumpir esta conexión que estoy haciéndola a través del celular porque todos mis otros servicios han sido bloqueados por los intentos de hackeo. Son más de 550 personas en este momento, díganles a sus amigos, díganles a sus parientes, díganles a las personas de sus grupos que se unan ya en este momento, que se unan y que oren porque ustedes saben que esto no sucede porque sí, ustedes saben que esto es difícil, pero estamos tranquilos, no hay en nosotros desesperación, estamos tranquilos y estamos alabando a Jesucristo y estamos alabando al Dios de la vida y estamos defendiendo el derecho de los que no han nacido y como dice el hermoso lema estamos defendiendo las dos vidas. Claro que defendemos la vida que está por nacer pero también estamos defendiendo la vida, la integridad psicológica y emocional, la integridad espiritual y afectiva de las mujeres, de los varones también, pero muy especialmente hoy de las mujeres. yo bendigo a Dios cerca de 560 personas ya conectadas y vamos a seguir, ahora voy a hacer la oración de los santos ángeles, mejor dicho voy a hacer una oración a San Miguel la que ustedes conocen y después voy a hacer una oración general a los santos ángeles. San Miguel Arcángel defiéndenos en la pelea, sé nuestro amparo contra la maldad y las acechanzas del demonio, reprímale Dios como rendidamente se lo suplicamos y tú, príncipe de la milicia celestial alarmado del poder divino precipita al infierno a Satanás y a todos los espíritus malignos que para perdición de las almas andan por el mundo. Lo suplicamos por Jesucristo nuestro Señor. Y ahora pedimos la intercesión de los santos ángeles. Yo tengo también aquí mi cruz, mi cruz bella, mírala. Mira aquí la cruz bella de San Benito. Bendigo el misterio de la cruz, bendigo la sangre santísima de Cristo que es nuestra redención. Esa sangre que de alguna manera se renueva con dolor espantoso para nuestras almas. Se renueva cada vez que se derrama sangre inocente. Sangre de niños inocentes que mueren de hambre que mueren de violencia, que mueren por abusos, pero también los niños que no alcanzan ni siquiera nacer. Entonces pedimos la protección de los santos ángeles. Voy a decir la oración despacio y ustedes van repitiendo. Ángeles de Dios que en las alturas que en las alturas del cielo veneráis al Altísimo y en los caminos de la tierra sois ministros de su providencia para con los hombres. hacer nuestros corazones semejantes a los vuestros prontos a la alabanza de Dios y al servicio de nuestros hermanos por Jesucristo nuestro Señor. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Gracias a todos los que se están uniendo. Gracias a todos los que están orando. También hemos recibido un par de mensajes un poquito raros, un poquito agresivos. No nos asustamos. Son más de 600 personas conectadas y estoy seguro que la gran mayoría de ustedes están orando. ¿Cómo vamos a compartir este tema? Bueno, vamos a recordar en primer lugar por qué nosotros nos oponemos al aborto como una manera de apoyar a la mujer. Ese es el primer punto fundamental porque constantemente nos están diciendo a los que son que somos pro vida constantemente nos están diciendo que nosotros vamos en contra de los derechos de la mujer, que vamos en contra de los derechos, derechos, como llaman ellos, sexuales y reproductivos de las mujeres. No. Nosotros luchamos en contra del aborto como una manera muy eficaz de amar y defender a las mujeres. Entonces nos damos cuenta que el aborto que supone el aborto supone la eliminación de un ser humano. Lo que está en gestación es un ser humano. Un ser humano que está en las primeras etapas de su desarrollo. Lo mismo que cada uno de nosotros. Cada uno de nosotros estuvo en esas fases iniciales. Esas fases que son cuáles? Pues lo sabemos por la biología, cuando se forma el cigoto, cuando se forma el embrión, cuando se forma el feto. Estas palabras no hay que descartarlas porque son los nombres de etapas de la vida humana. Así como ser bebé, ser infante, ser niño, ser adolescente, son nombres de etapas de la especie humana, del crecimiento humano, de la maduración humana. Así también, ser cigoto, ser embrión, ser feto, son etapas de la formación de un ser humano. Y esto se nota inmediatamente cuando nosotros hablamos de cuál es la especie a la que pertenece esto que se está gestando en el vientre, de una mujer embarazada. ¿A qué especie pertenece? Todos los exámenes genéticos nos van a dar inmediatamente la respuesta. Pertenece a la especie humana. Nosotros tenemos 23 pares de cromosomas, los seres humanos, y eso tiene el ser que está en gestación. Es un ser humano. Y otra cosa muy importante que nos da la genética, ese ser humano es distinto de la madre. La madre tiene su propio código genético, como decimos popularmente, su propio ADN. El ser humano que está en gestación, en todas sus etapas, desde la concepción misma, se forma un ser vivo que tiene su propio código genético. aborto. Entonces, cada vez que se habla a favor del aborto, se omite completamente la humanidad de ese ser que está en gestación. Entonces, nos hablan, y es importante hablar de eso, yo no estoy diciendo que no, entonces, nos hablan, por ejemplo, de la tremenda situación, la dura situación que pasan muchas mujeres y esto no debemos descartar la tensión. Esto es algo muy importante. Nosotros no nos olvidamos del dolor de las mujeres, de las angustias que pasan por distintas razones, por ejemplo, por el engaño. Hermanos, les hablo con fraternidad y con cariño. Yo soy sacerdote por bondad de Dios. Hace 31 años, créeme que en 31 años uno ha escuchado a muchas personas, a muchas personas y cuando uno escucha a tantas personas, pues, uno sabe de lo que viven, uno sabe, perdóname, que necesitamos aquí conectar, no se nos vaya a acabar la pila del sistema de conexión que tenemos, ¿cierto? Entonces, yo tengo que conectar aquí déjenme paciencia, vamos a conectar aquí un momento, vamos a conectar aquí, exactamente, gracias por la paciencia, si no queremos que se vaya a interrumpir por ningún motivo, de parte nuestra estamos poniendo todo para que esta transmisión sea lo mejor posible, a pesar de las dificultades, pero les estaba contando les estaba contando que uno en 31 años ha oído mucha gente y uno sabe que el embarazo, que todos quisiéramos que el embarazo, que la gestación fuera un tiempo pues hermoso, como realización de una vocación muy particular que tiene la mujer y solo la mujer, esa vocación preciosa de dar vida, de ser manantial de vida, es muy bello, es muy hermoso, eso que Dios le ha dado a la mujer, pero la realidad es que muchos embarazos suceden en condiciones de frustración, de decepción, de traición, de arrepentimiento, yo me he encontrado con el caso de mujeres que en una fiesta, bueno esto es horrible, algunas cosas que voy a decir son duras, estamos todos de acuerdo, mujeres que en una fiesta saben que estaban tomando, saben que se emborracharon, saben que tuvieron sexo, pero no saben al despertarse al otro día, no saben ni siquiera con cuántas personas tuvieron sexo, entonces si esa persona queda embarazada podemos imaginarnos el dolor que tiene, el sentido de culpa que tiene y muchos embarazos suceden así, hay muchos embarazos que suceden marcados por una traición, qué clase de traición, esto es bueno hablarlo, muchas mujeres siguen cosa con la que yo no estoy de acuerdo precisamente por favorecer a la mujer, muchas mujeres siguen la idea de que si utilizan anticonceptivos pues están entre comillas seguras, siguen esa idea y resulta que quedan embarazadas y viene esa dificilísima conversación, ese tomar un celular para hablarle al papá de esa criatura y decirle imagínate que no me ha bajado la regla o imagínate que me he sentido rara, me hice una prueba estoy embarazada, imagínate eso y a veces la primera respuesta que reciben de ese hombre que las embarazó, la primera respuesta que reciben es problema suyo, ¿por qué usted no se cuidó cosas de esas? Entonces pensemos, pensemos por favor, ¿cuántos embarazos suceden en medio de angustia? Angustia porque se sienten traicionadas por ese hombre que de repente las deja solas con el problema y cuántas historias he escuchado yo y lo mismo mis hermanos sacerdotes y tantos psicólogos y psicólogas cuántas historias he escuchado yo por favor, cuántas historias de mujeres que quedaron embarazadas y en su situación de embarazo pues acuden a la protección y acuden a la comprensión de su familia ustedes y yo hemos conocido casos de mujeres que son echadas de su familia usted como se dice vulgarmente popularmente metió las patas usted la embarró usted verá qué hace usted verá qué hace entonces imagínate imagínate lo que esto significa imagínate el dolor que esta persona tiene imagínate lo que esto implica como lo han comentado muchos lo han dicho muchos obispos es ese estado de ánimo es esa angustia la que fractura muchas veces interiormente a la mujer y por eso yo quiero ser muy claro en esto aunque debemos estar completamente nítidos en que el aborto es un crimen terrible eso no significa que nosotros ni en este programa ni en esta transmisión ni en ninguna otra nosotros nos dedicaremos a atacar a las mujeres sólo Dios sabe cuánto dolor cuánta angustia cuánta desesperación y por eso como lo han dicho muchos y yo lo voy a repetir aquí la respuesta integral a esta llaga social que es el aborto la respuesta integral supone varias cosas en primer lugar supone una educación y una formación en lo que significa el cuerpo humano lo que significa el cuerpo por eso la importancia de la teología del cuerpo por ejemplo que hoy mucha gente lo está estudiando lo está valorando lo está compartiendo que la mujer sepa lo que vale que todos entendamos hombres y mujeres el lugar de la sexualidad humana ese es otro punto que no hagamos de la sexualidad humana una especie de juguete una especie de entretenimiento no no es eso no es eso el sexo no es un entretenimiento ni en solitario ni en pareja ni en grupo ni entre hombres y hombres o entre mujeres y mujeres el sexo no es eso entonces necesitamos una parte de formación muy grande y dentro de esa formación es muy importante que las mujeres comprendan todo lo que ellas pierden cuando caen en el engaño de que entregándose a los hombres entre comillas los aseguran una y otra vez perdónenme que hablo ya como un viejito pero es que los años también traen experiencias y es mucho lo que uno ha llorado por estos temas hermanos y yo les quiero decir que una y otra vez uno se da cuenta del engaño tan terrible en el que caen las mujeres cuando van cediendo en esa sexualidad con hombres que no son sus esposos el error tan terrible en el que caen porque muchas veces lo que sucede es que el hombre que ya tiene todo porque ya tiene acceso a todo el cuerpo y todo el placer de ella es el hombre menos interesado en casarse entonces necesitamos primera fase clave clave en la victoria sobre el aborto porque yo no hablo aquí simplemente de lucha sino yo hablo de victoria porque tenemos que llegar al aborto cero eso es clave tenemos que llegar al aborto cero pero para llegar a eso se necesita formación una formación muy grande ¿qué más se necesita? mira se necesita mucho pero mucho amor comprensión que rodea a la mujer incluso si ella quedaba embarazada sea en un acto violento que también sucede también está el caso de las violaciones sea por engaño sea por seducción sea por culpa de ella en el sentido de que pues sí la carne pues el deseo carnal está en los hombres y en las mujeres la mujer siente lo mismo que sentimos los varones pero haya sucedido lo que haya sucedido nuestra actitud siempre tiene que ser de acogida de comprensión jamás vamos a trivializar el crimen del aborto jamás nunca vamos a decir no eso es normal o eso está bien nunca lo vamos a decir pero sí debemos decir que la respuesta jamás será hundir a la persona en la desesperación y llevarla a que incluso termine de destruirse no eso no lo vamos a hacer entonces la primera gran respuesta frente al aborto está en todo esto que hemos llamado formación de hombres de mujeres el valor del cuerpo el lugar de la sexualidad las trampas afectivas en las que caen muchas mujeres tratando de asegurar hombres todo eso todo eso tiene que quedarnos claro bien perfecto pero además de todo eso necesitamos siempre rodear de amor de escucha de comprensión a la mujer y es muy interesante ver como las grandes campañas que se están haciendo ahora para defender las dos vidas las dos vidas siempre insisto en eso son campañas que les ofrecen les ofrecen alternativas reales de amor de crecimiento personal lo peor que se puede hacer ante el caso de una mujer embarazada es dejarla sola o llenarla simplemente de acusaciones de ese índice acusador que destruye si hay un error quien de nosotros no ha cometido errores recordemos la palabra de Cristo el que esté libre de pecado que tire la primera piedra todos somos pecadores entonces si admitimos la gravedad del pecado pero de inmediato rodeamos de cariño rodeamos de bendición rodeamos de protección rodeamos de ayuda solidaria y real a toda mujer embarazada eso es respuesta contra el aborto por favor no sigamos el camino tan sencillo pero tan irresponsable de los que se dedican solamente a señalar y acusar señalar y acusar eso es demasiado sencillo pero eso no es correcto eso no le agrada a Dios así no es ese no es el camino ¿qué más hay que hacer en esta victoria sobre el aborto? otra cosa que hay que hacer y que pocas veces se menciona es tener a mí es tener familias amigables y felices pero cambio el orden familias felices pero también amigables acogedoras ¿sabes lo que necesitan muchas adolescentes hoy? muchas adolescentes que están incluso confundidas con temas de género ¿sabes qué es una de las cosas que necesitan? ver familias felices ver parejas casadas fieles que luchan que trabajan que vencen dificultades ese es testimonio que necesitan nuestras adolescentes nuestras niñas y niños pero hoy el énfasis está todo para la mujer necesitamos que tengan esa convicción que puedan verlo yo me pongo a pensar por ejemplo en el caso mío póngale cuidado y aquí aprovecho para dar un saludito unas 650 personas conectadas aleluya bienvenidos y seguimos aquí orando y compartiendo mire yo me pongo a pensar humanamente hablando porque claro uno todo se lo debe a Dios pero humanamente hablando amigos de dónde me viene a mí esta convicción provida que es una cosa que está aquí en las entrañas es una cosa que me sale de lo profundo del alma ¿sabes una de las raíces cuáles? mis papás mi papá mi mamá ver la manera como se trataron que tuvieron dificultades sí que tuvieron tensiones sí que hubo peleas sí yo sé eso todo eso lo sé pero cada dificultad era el comienzo de una victoria escribe esa frase que te conviene repito cada dificultad era el comienzo de una victoria ese podría ser el título de una conferencia o de una película tú imagínate que el cine fuera otra cosa de lo que es hoy en día imagínate ese título para una película y cada dificultad era el comienzo de una victoria esos fueron mis papás entonces los niños y sobre todo las niñas de hoy necesitan ver eso necesitan ver parejas felices y fieles decía un obispo por ahí que lo que más se necesita en la familia que empieza con la letra F a ver si hago aquí la F así o yo no sé si hacerla así en todo caso tú me entiendes las familias necesitan ser felices fieles y fecundas felices fieles y fecundas lo repito felices fieles y fecundas si nuestras niñas ven familias felices fieles y fecundas una niña que ha visto eso una niña que ha visto lo que vieron mis ojos no soy niña pero lo vieron mis ojos y de ahí me brota esta alegría para hablar del tema provida cada dificultad y cada dificultad era el comienzo de una victoria cuando eso sucede obvio no se vuelve provida 100% provida dramáticamente provida totalmente necesitamos que las chiquitas de hoy que las hermosas niñas esas hijas de ustedes o esas jovencitas que están conectadas ahora mismo yo sé de varias que están conectadas en este instante necesitamos que ellas vean familias felices que las vean que puedan ver familias felices que puedan gozarse que puedan al irse a acostar tú piensas una chiquita hace unos 11 años me parece tan tierna esta imagen o sea me conmueve porque es algo muy hermoso una chiquita por ahí de 8 10 años 11 años que se acuesta y hace sus oraciones y le dice al ángel de la guarda ángel de la guarda cuando yo sea grande yo quiero tener un esposo como mi papito ¿te imaginas? esas son las mujeres que el día de mañana van a llevar un noviazgo limpio bello bien llevado profundo no una cosa superficial una cosa bien llevada que no se van a dejar ni engañar ni seducir van a ser mujeres que tienen claro que tienen perfectamente claro que son enteramente mujeres con todas las letras su cuerpo siente son mujeres tienen hormonas sienten pero no están gobernadas simplemente por sus pasiones son mujeres que sienten que conocen que sus cuerpos son maduros y responden pero son mujeres que no están gobernadas por las pasiones el apóstol San Pablo en la segunda carta a Timoteo habla quejándose de las mujeres que están sacudidas por todo tipo de pasiones no nosotros necesitamos para el futuro de nuestras ciudades de nuestros países yo lo pido especialmente para Colombia pero hoy no puedo dejar de pensar en Nicaragua yo llevo a Nicaragua aquí y aquí la llevo pues hermanos para nuestros países para nuestros países para el mundo entero tenemos que pedir eso que las niñas puedan ver esos ejemplos de familias entonces fíjate para dónde vamos cómo se tiene la victoria sobre el aborto primero sí mucha formación segundo vamos a estar siempre rodeando de respeto y de reconocer toda su dignidad a la mujer y si ha cometido un error todos hemos cometido errores y vamos a rodear y vamos a apoyar y vamos claro todo eso es conversión también o sea no es trate que vamos a apoyarte para que sigas haciendo las cosas mal sino vamos a apoyarte para que descubras lo que significa verdaderamente ser mujer y ser mamá para eso te vamos a apoyar bueno pero sigo entonces segundo apoyo total a la mujer tercero familias ya como dijimos las tres F's se aprendieron las tres F's a ver quién lo escribe por ahí en el chat las tres F's cuáles son las tres F's familias ¿qué? familias felices ¿qué más? familias ¿qué más? familias fieles familias fecundas familias felices fieles y fecundas que las niñas vean eso cuarto ¿qué más necesitamos de nuestra victoria sobre el aborto? pues yo lo puse aquí de cuarto pero de alguna manera tiene que estar desde el principio de todo oración yo desde aquí quiero enviar un saludo cariñoso cariñoso a mis amigos de 40 días por la vida a mis amigos del derecho a nacer a mis amigos de todas las asociaciones provida que yo he conocido que son muchas y también a los departamentos y a las ramas provida de muchos movimientos por ejemplo yo estuve en Estados Unidos en un trabajo muy bello un encuentro un retiro con el movimiento familiar cristiano y me llamó la atención como ellos tenían toda una rama trabajando en el tema provida desde aquí los saludo y los saludo con amor y muchos de estos grupos y movimientos católicos hay una cosa que tienen clara que esta victoria es con oración mire yo he hecho decenas de transmisiones decenas de transmisiones en vivo por Instagram y lo de hoy es la primera vez que me sucede ya les conté al principio ese intento de hackeo brutal que me han hecho pero Dios no permitió que lograran vencer la conexión que tenía en el celular que es desde donde estoy transmitiendo por qué crees tú que esto tiene un ataque tan bárbaro por qué crees tú que esto tiene un ataque tan brutal quién crees tú que está detrás de eso eso de que a un ser humano absolutamente inocente se le condene con la peor de las penas que es pena de muerte dime eso a qué huele dime si no huele a azufre por qué crees que hemos pedido la intercesión de San Miguel Arcángel esta es una realidad que debemos tener presente en una oración profunda de liberación esto sucedió hace muchos años y lo he contado muchas veces esto sucedió en el amigo y hermano país de Bolivia seguro hay muchos de ese querido país que están conectados en una profunda oración de liberación hace ya bastantes años pero bastantes pueden ser casi 20 en esa oración de liberación el enemigo malo hablaba por boca de la persona por la que se estaba orando y decía ustedes por qué quieren acabar el aborto y decía decía esa voz yo disfruto cada aborto entonces no se nos puede olvidar que sí hay que presentar los argumentos científicos hay que presentar los argumentos éticos los argumentos filosóficos y hay que buscar la lucha legal que va a ser lo último que voy a mencionar todo eso es cierto pero esto es con oración esto es doblando rodillas esto es delante de santísimo esto es dándole duro dándole duro dándole duro a nuestro corazón para decirle no te des descanso hay un salmo muy bonito que dice no daré descanso a mis ojos ni reposo a mis párpados hasta que encuentre un lugar para el señor una morada para el dios de jacob es una oración que recuerda la recuperación del arca por parte de los israelitas y yo creo que nosotros tenemos que tenemos que tomar esas campañas de oración como la que hace cuarenta días y otros movimientos tenemos que tomarlo con mucho impulso pero con mucho mucho impulso y lo que dice ahí no daré descanso no daré descanso y eso es interesante eso es interesante que hagamos de la oración provida sabiendo lo que está implicado hagamos un auténtico combate espiritual pero auténtico combate fuerte y por supuesto lo quinto que hay que hacer el orden no es lo más importante aquí porque si vamos al orden pues obviamente lo más más importante de todo pues que será lo más importante de todo solo puede ser la oración pero pero bueno en el orden en que lo he dicho el número cinco es necesitamos la batalla legal necesitamos abogados formados conocedores de los principios constitucionales y de cómo se hacen las reformas constitucionales y de los códigos penales civiles y de otro orden esa lucha también la necesitamos entonces a ver si me acuerdo de los cinco puntos necesitamos formación por supuesto necesitamos respaldo a la mujer por supuesto necesitamos ¿cuál fue lo tercero que dijimos? familias ¿no? familias felices fieles fecundas que 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 atraigan los sueños que atraigan lo mejor de la fantasía y el corazón de niños y niñas pero muy especialmente de las niñas cuarto necesitamos mucha oración porque este es un combate espiritual bravo acuérdese ¿a quién le puede interesar que inocentes sean sacrificados? ¿a quién le puede interesar eso? y dígame eso a qué se parece y dígame si no se parece a la pasión de Cristo con eso le digo todo y necesitamos la batalla legal cinco cinco puntos cinco puntos importantísimos para la victoria yo no hablo solo de la lucha hablo de la victoria contra el aborto cuando sucede el aborto siempre hay consecuencias y yo quiero apoyarme en esta parte de esta transmisión yo quiero apoyarme en lo que es nuestro tema lo que le dio título a esta transmisión yo quiero apoyarme en los resultados de un estudio muy serio que realizó un amigo mío él es psicólogo clínico con una gran experiencia en el tratamiento de personas el nombre de él es Octavio Escobar Octavio Escobar y voy a decir aquí me parece que es apenas de justicia voy a comentar aquí cuál es el modo de contactarse con él me parece que es algo que es importante entonces mira aquí tengo un número voy a dar un número si alguien lo quiere escribir también en el chat está muy bien voy a dar un número para que para los que quieran contactarse con él pero gracias a Dios conozco varios psicólogos por vida psicólogos serios con una moral íntegra yo tengo prima psicóloga se llama Paola Ferrer tengo hermano psicólogo se llama Saulo Medina tengo sobrina psicóloga se llama Mariana Medina tengo amigo psicólogo que se llama Eduardo Plata y tengo amiga hija de amigo psicólogo que también es psicóloga que se llama Camila Plata por nombrarles cinco personas así que tengo muy cercanas y que son psicólogos clínicos con un gran profesionalismo y con una gran y con una gran capacidad de servicio desde los mejores principios morales a ver estoy buscando aquí yo tengo aquí en mis apuntes el contacto a ver si tengo por aquí el contacto mira un contacto de Whatsapp es un número de Colombia entonces hay que poner más 57 más 57 y después este número 57 es el número internacional de Colombia como ustedes saben y después el número 310 420 8041 ese es el número de contacto de este doctor Octavio Escobar del cual les voy a hablar un poquito más adelante por un estudio interesantísimo que él hizo y ese estudio se llama una comparación en unos índices de heridas emocionales tenganme paciencia porque es que quiero dar datos de varios psicólogos pero el primero que menciono por el estudio que hizo es el doctor Octavio Escobar él por supuesto psicólogo psicólogo clínico y este doctor Escobar pues hizo un estudio a partir de los indicadores de heridas emocionales él se llama Octavio Augusto Escobar Torres y ya les he dado el número de contacto de él lo repito una vez más 57 es el número de Colombia 310-420-8041 310-420-8041 voy a dar aquí teléfonos porque esto hay que tenerlo esto hay que tenerlo estos números hay que tenerlos porque son psicólogos católicos entonces miren les voy a dar aquí el número por ejemplo el número de contacto de mi hermano que el mismo firma psicólogo Provider se llama Saulo Medina también todos los números que les voy a dar creo que todos son de Colombia si no les aviso entonces más 57 y el número de Saulo doctor psicólogo Provida para todas las personas que están viviendo situaciones complejas 318-393-9244 repito el número de Saulo 318-393-9244 quiero decir por si acaso alguien tiene duda yo no he recibido ningún dinero por supuesto ninguna de estas personas ninguno de ellos me ha pedido ningún dinero ni ninguna cuota de nada todos trabajan con una profunda convicción entonces tengo ahí ese número de Saulo y les voy a dar un número más un número más el número del doctor Eduardo Plata si alguien quiere luego con más números pues los puedo conseguir también pero es que no quiero que se me vaya todo el programa entonces les doy el de Octavio el de Saulo y el de Eduardo entonces con Eduardo Plata se pueden comunicar al más 57 311-210-3946 repito el número de Eduardo Plata 311-210-3946 podría mencionarles también más números de mi sobrina Mariana de mi prima Paola y lo que más me alegra de todos estos psicólogos y psicólogas es que son personas de profunda ética de una convicción pro vida total bueno pero vuelvo a Octavio Octavio hizo una investigación y yo voy a leer una parte del documento que él me mandó porque es una persona que yo conozco a precio y respeto mire lo que dice Octavio dice aquí he realizado investigaciones sobre los efectos emocionales del aborto provocado en la mujer colombiana mi investigación la que hizo el doctor Octavio se llama comparación de respuestas al inventario de heridas emocionales ese es el título inventario yo creo que antes dije indicadores el título es inventario de heridas emocionales entre mujeres colombianas abortantes y no abortantes ese es el título y trae unas cifras 44 52 abortantes 56 80 no abortantes yo creo que este es un estudio realmente muy interesante porque es un estudio que yo sepa tal vez se han hecho otros pero que yo sepa es un estudio único que fue lo que hizo pues el doctor el doctor Octavio Escobar lo que él hizo lo que él hizo fue durante un periodo largo él certifique aquí y esto está pues con todo lo de la ley y esto fue enviado a los magistrados de la corte constitucional en Colombia lamentablemente pues lo desoyeron pero está este dato mire desde 2012 hasta 2019 de 2012 a 2019 si uno hace la cuenta de esos años son casi 8 años estudiando el inventario de heridas emocionales que es algo en lo que se ha especializado mucho Octavio es un estudio entonces de más de 10.000 mujeres no es un estudio pequeño para los que saben de estadística y ciencia la muestra es indudablemente muy representativa nos comparte Octavio y dice el objetivo del estudio fue establecer la existencia de diferencias estadísticamente significativas en las respuestas relacionadas con signos y síntomas emocionales dicho en un lenguaje tal vez así más informal de lo que se trataba era de ver si en el grupo de mujeres que habían tenido que se habían practicado porque se trata de aborto voluntario si en el grupo de las mujeres que se habían practicado abortos había cambios emocionales permanentes porque Octavio que maneja muy bien este término de las heridas emocionales él siempre explica que una herida emocional no es simplemente un dolor que tú tuviste un día todos podemos tener un dolor y yo creo que la vida pues tiene muchos dolores pero una herida emocional se caracteriza porque es algo que realmente te marca es algo de lo que no puedes librarte es algo que afecta incluso tu comportamiento y tu manera de relacionarte con otros esa es la importancia de este tema es un tema vital más de 10.000 mujeres respondieron por supuesto la respuesta era voluntaria y como ustedes se dan cuenta más de 4.000 exactamente en este estudio fueron 4.452 mujeres que respondieron y que afirmaron haber abortado voluntariamente y 5.680 mujeres que afirmaron que no lo habían hecho entonces la respuesta es ¿qué pasa? ¿qué pasa con la dimensión emocional? ¿qué pasa con las heridas emocionales? ¿cómo fue la metodología? ¿cómo se hizo esto? se realizó un cuestionario a través de la web donde las respondientes voluntarias se identificaban esto significa que muchas personas no quisieron responder y que por consiguiente las 10.132 mujeres que respondieron fueron mujeres que fuera que hubieran abortado o no hablaron expresamente y se identificaron esta es documentación que llegó hasta la corte constitucional colombiana y yo que tengo formación científica ustedes lo saben yo hice mis estudios de física en la universidad nacional yo sé con cuánta seriedad se tratan estas cosas entonces ¿qué había que hacer? se identificaban con nombre grupo de edad correo teléfono ciudad país y se habían cometido aborto eso es exponerse mucho claro con toda la seriedad profesional y esto tiene por supuesto todas las garantías en lo que tiene que ver con privacidad ustedes saben que hoy hay una legislación muy seria con respecto al derecho a la privacidad de las personas pero porque era importante pedir todos esos datos porque nosotros conocemos nuestra gente y nosotros sabemos que si no se piden todos esos datos alguien podría decir no esas son cosas que usted se inventó cada una de las diez mil y tantas respuestas está certificada con nombre edad correo teléfono ciudad país etcétera y qué fue lo que se encontró comparación de respuestas al inventario de heridas emocionales entre mujeres colombianas abortantes y no abortantes y qué es lo que nosotros encontramos mira qué se estudia cuando se analizan las heridas emocionales qué tipo de cosas se estudian qué clase de preguntas se hacen por ejemplo estas usted tiene pensamientos de culpa o de condenación que sean constantes es muy interesante que un científico que un estudio científico como estos a mí me refrenda lo que yo he visto en el confesionario por ejemplo esa pregunta tiene usted pensamientos de culpa o de condenación constantes y qué crees que salió qué crees que salió pues ahí lo tienes hay una diferencia estadísticamente significativa es decir el grupo de las 4452 mujeres abortantes se diferencian claramente de sus compatriotas no abortantes en que padecen con frecuencia y con intensidad pensamientos de culpa o condenación constantes hago yo una pregunta eso nos importa o no nos importa tú sabes lo que es un pensamiento de culpa o de condenación prácticamente constante tú sabes la autodescalificación tú sabes el dolor la autolaceración emocional que supone esto mira otras preguntas que yo creo que son muy importantes muy importantes reportan hábito incontrolable y a pesar de esfuerzos no hay cambio cuando una persona por ejemplo quiere dejar de hacer algo que sabe que le hace daño eso se llama un hábito incontrolable pero no logra dominarlo se sienten estacionadas en su vida emocional y espiritual les es difícil perdonar sus propios errores en primer lugar pues el aborto pero también otros mira esto que me parece escalofriante síntomas que aparecen repentinamente y sin causa lógica especialmente en momentos de meditación o práctica espiritual la persona está por ejemplo tratando de hacer un rato de meditación de oración y de repente le llega una intranquilidad una hiperventilación un llanto incontenible de la nada como se dice de la nada ¿tú crees que eso es vida? y en todos los casos nos muestra este estudio científico en todos los casos estas cifras son masivamente mayores en las mujeres que han abortado yo hago una pregunta ¿eso nos importa o no nos importa? esa es la pregunta ¿nos importa o no nos importa? ¿estamos defendiendo a la mujer cuando multiplicamos los abortos? ¿se está defendiendo a la mujer cuando en un país como Colombia se pretende y de hecho se impone que una chiquita de 14 años en adelante pueda abortar sin permiso a los papás y sin informar a nadie? ¿eso es realmente una ayuda a la mujer? esas son las preguntas miren estos otros temas obsesión por deseos sexuales yo no soy psicólogo personalmente pues de algún modo uno tiene que tratar estos temas pero yo personalmente no soy graduado de psicología ni pretendo serlo pero hay cosas que uno observa por ejemplo uno se da cuenta que las personas abusadas con mucha frecuencia presentan desórdenes sexuales en uno de los dos extremos o unos deseos sexuales absurdos irreprimibles inconvenientes que la misma persona siente inoportunos e inmorales o lo contrario una frigidez una frustración un asco hacia su propio cuerpo y sexo pues mira lo que sale en este estudio pensamientos suicidas oiga eso pensamientos suicidas tú haces una encuesta de más de 10 mil mujeres y luego estudias que dicen las mujeres que han cometido aborto y que dicen las mujeres que no han cometido aborto y te encuentras con que masivamente las que han cometido aborto en un número muy significativo han considerado seriamente quitarse la vida y algunas lo han hecho y algunas lo han hecho eso lo sabemos por noticias lamentablemente los medios de comunicación no son neutros en estas cosas eso también lo sabemos ustedes y yo les comento otras otros indicadores dentro de esta dentro de este estudio dentro de este inventario de heridas emocionales ya lo dije no hay respuesta ni interés sexual es que tú ponte a pensar si una mujer estaba teniendo sexo por gusto o por comprar afecto estaba teniendo sexo con su novio queda embarazada el novio la la hecha porque no hay otro modo de escribirlo perdón la palabra le niega todo aporte ella en medio de su desesperación en medio de su soledad en medio de no encontrar un camino se hace un aborto dime dime qué pasa con el deseo sexual de esa mujer dime cómo mira ella una nueva relación con un hombre que no sea con el novio con el que sea dime cómo mira ella eso realmente sigo con mi pregunta se está defendiendo a la mujer se está defendiendo a la mujer facilitando el aborto promoviendo el aborto yo me encontré en youtube un video del ministerio de salud hace ya unos años cuando se amplió la posibilidad de abortar me encontré en youtube un video del ministerio de salud de la república de colombia donde hablaba la persona que estaba al frente de ese ministerio prefiero no decir nombres hablaba y hablaban otras personas diciendo las mujeres colombianas no están haciendo uso de este derecho es decir no les faltaba sino decir que pasa que pasa que no hay más abortos que pasa que pasa hay que multiplicar los abortos pesadillas o sueños molestos personas que reportan que una fuerza las controla injerencias de fuerzas mentales espirituales entidades que sienten que se les meten sentimientos profundos de amargura odio o rechazo hacia algunas personas o hacia grupos por ejemplo hacia los hombres todos los hombres son un asco los hombres los hombres son un asco y mira como termina este estudio no he leído todo entre las mujeres que han cometido aborto abunda el deseo de nunca haber nacido ¿para qué nací yo? esa es la realidad del síndrome de posaborto esta es la realidad por favor no nos dejemos engañar esta es la realidad del síndrome de posaborto y de esto hay que hablar para que dejen de vendernos la idea de que abortar es un derecho que empodera a la mujer que libera a la mujer que le da autonomía a la mujer y todas las mujeres de este estudio que estoy describiendo realizado por el doctor Escobar todas esas mujeres esas mujeres que se han dormido incontables noches con los ojos cargados de lágrimas y repitiéndose yo no debería haber nacido yo no debería haber nacido esa mujer está empoderada eso es empoderar a la mujer eso es darle autonomía a la mujer o eso es destruir a la mujer terminemos con una oración gracias a todos los que están aquí gracias a todos los que intercedieron porque yo no me quiero hacer víctima pero es evidente que nos querían tumbar esta transmisión y en el nombre de Cristo no lo lograron en el nombre de Cristo no lo lograron y nosotros no queremos enemistad con nadie ni queremos daño para nadie pero estos mensajes hay que transmitirlos estos mensajes hay que decirlos termino con una oración Padre de toda misericordia perdón un momento quitamos aquí un instante esto de acá quitamos de aquí Padre Padre de toda bendición yo quiero suplicarte la abundancia de tu poder y de tu amor sobre cada persona que reciba este mensaje estamos comprometidos masivamente comprometidos amorosamente comprometidos con defender las dos vidas queremos defender a todas esas mujeres a las que no se les dio el derecho de nacer y queremos defender y queremos defender a todas las mujeres que están siendo engañadas o a las que se pretende engañar llamando libertad a la peor de las cadenas a lo que va a llenar de dolor sus vidas como ya ha sucedido con miles y millones de mujeres Señor Jesucristo buen pastor llega tú hasta lo profundo de los corazones y si algunas de las mujeres que están recibiendo estas palabras han caído en esta situación Jesús pon tu mano santa pura sobre el vientre de esas mujeres voy a hacer oración voy a hacer oración voy a hacer oración hermanos Jesús pon tu mano sobre el vientre de las mujeres que por cualquier razón muchas veces con engaño con mentira con miedo llevadas por un trastorno llevadas por la moda eliminaron a sus hijos Jesús pon tu mano santísima sobre el vientre de esas mujeres tú eres el único que puede traer paz sobre esos vientres tú eres el único que puede traer paz para esos corazones tú eres el único que puede traer sosiego para esos para esas inteligencias para esas mentes sí Señor Jesucristo posa tu mano sobre la frente sobre el corazón sobre el vientre de las mujeres que por cualquier motivo han llegado a procurarse un aborto lo que queremos para ellas es sanación y conversión y que cada una de ellas se convierta en valiente defensora de la vida el don precioso de la vida bendito seas Señor bendito y alabado seas por estas más de 650 personas que están en este momento en oración quiero pedirte también por las niñas las jovencitas que descubran el inmenso valor de sus cuerpos que se sientan amadas por ti que conozcan cuán preciosas son ante ti y puedan caminar siguiendo tu voluntad siguiendo tus justos y sabios mandamientos que les darán felicidad y si alguna se siente tentada de apartarse que pronto muy pronto encuentre pronto muy pronto encuentre el camino de retorno niñas y jovencitas llenas del amor de Dios capaces de soñar capaces de soñar en hogares felices fieles y fecundos alabado seas Jesucristo por los niños y niñas y hoy especialmente por las chiquitas por las niñas las adolescentes gracias Señor gracias por las mamás gracias por las mujeres casadas gracias también por tantos hombres y mujeres que luchan por defender la vida alabado seas Jesucristo alabado seas y en este momento con mucho cariño les ofrezco la bendición que quede para ustedes y para todas las personas que un día escuchen este mensaje les bendigo el Señor esté con ustedes la bendición de Dios Padre Hijo y Espíritu Santo descienda sobre ustedes y los acompaña siempre aquí en el corazón en mi corazón de sacerdote de hermano y de amigo están las necesidades de ustedes y vamos a seguir caminando porque vamos hacia la victoria hacia allá vamos hasta pronto y que Dios bendiga a ustedes y a sus familias amén 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 amén